En este vídeo vamos a hablar del futuro de Mbappé con varias noticias y es que el jugador francés se ha pronunciado al respecto y veremos también el engaño brutal que ha sufrido Leo Messi fuera de los terrenos de juego. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! En la primera noticia y vamos a hablar de unas maravillosas palabras de Samuel Eto'o sobre Leo Messi. El balón de oro para Messi ocasionó mucho revuelo en redes sociales donde muchos se opusieron al séptimo galardón del argentino y expresaron que había otros futbolistas que se lo merecían por delante de él. Un amigo del ahora jugador del PSG como es Samuel Eto'o no tuvo dudas al respecto dijo lo siguiente cuando se habla de Leo. Siempre lo tengo que hacer con el corazón porque tengo el privilegio de ser uno de sus amigos. Leo se merece todo lo que hay de bonito en este mundo. Feliz por él, por lo que ha aportado, lo que aporta y lo que va a aportar. Ahora tiene el séptimo y espero que llegue el octavo. Así lo expresó Samuel Eto'o acerca del resto de candidatos. El camerunés fue claro. Obvio que Benzema, Mbappé y Lewandowski lo merecían. Kanté, Jorginho también. Pero el fútbol es así. Hay gente que está ahí para elegir y también hay que respetarlo. Pero para nosotros es justo que Leo gane porque es el mejor jugador del mundo. También fue preguntado por la llegada de Xavi Hernández a los banquillos del Barcelona y dijo lo siguiente. Desearle toda la suerte del mundo. El Barça está atravesando una situación particular. Pero creo que es la persona ideal para levantar esta situación. Ahora hay un factor de suerte que lo va a acompañar para reencontrarse con los éxitos. Añadió Eto'o que por último fue preguntado por su cariño hacia la bombonera. Dijo lo siguiente. Yo soy hincha del buen fútbol. Si puedes ver, a lo largo de mi carrera compartí equipos con muchos argentinos. Cuando fui a la boda de Messi en Rosario, paré en Buenos Aires y visité el campo de la bombonera. Por tanto, Samuel Eto'o satisfecho con el séptimo balón de oro de Leo Messi. Vamos a ver en este caso cómo el argentino fue víctima de un gran engaño por valor de 30 millones de euros. No todos son buenas noticias para Lionel Messi. Y es claro que ni él se salva de las estafas. El reciente ganador del Balón de Oro 2021 compró en 2017 un hotel de 4 estrellas perteneciente a la cadena Majestic. Pero en su momento no supo con qué se encontraría años más tarde. El lugar está pendiente de demolición por irregularidades en la construcción por parte del empresario que lo vendió. El astro argentino, que se desempeña en el país Saint Germain, pagó 30 millones de euros por la compra del inmueble. Desde el ayuntamiento de la localidad costera de Sitges afirmaron que solo hay que derribar los balcones del alojamiento. Sin embargo, su ex dueño, Francisco Sánchez Rodríguez, sostuvo firmemente que para tirarlos abajo tendrán que demolerlo en su totalidad. Lo construyó en 2013 y el edificio incumplía ciertas normas urbanísticas de la ciudad que el gobierno de turno aprobó. Las nuevas autoridades solicitaron quitar los salientes de la propiedad, por lo que el mencionado empresario aseguró que esto traería graves consecuencias a la estructura del hotel, por lo que sería mejor demolerlo. Aún se desconoce cómo se procederá al respecto y si la pulga tendrá algún problema por estar involucrado. Sánchez Rodríguez declaró que esto se tiene que llevar a cabo como forma de presión a las actuales autoridades quienes solicitan los cambios en los balcones para mayor seguridad. La realidad es que la construcción es irregular y puede traer inconvenientes para quienes se alojen allí. En caso de que se lleve a cabo el arreglo, el dinero también saldrá de Lionel Messi, pero de parte de lo aportado en 2017. Y es que aquí podéis ver el tuit del confidencial donde se hace eco de esta noticia. Vamos ahora a hablar de la respuesta que le dio Mbappé a un niño cuando éste le preguntó sobre su futuro. Apenas falta poco menos de un mes para que Mbappé pueda negociar con cualquier club. El francés acaba contrato el próximo 30 de junio y no parece que vaya a haber avances en su renovación. En plena rumorología sobre una salida al Madrid, Kylian tuvo que lidiar con la petición de un niño. La semana pasada el futbolista estuvo firmando su cómic autobiográfico y un pequeño aficionado le dijo lo siguiente ¿Te vas al Madrid o te quedas en París? Le contestó lo siguiente El video con esas palabras se ha hecho viral en las redes sociales y muchos especulan sobre su adiós. En la ciudad gala es cuestión de estado la situación de Kylian y a buen seguro que Alkelaifi va a hacer todo lo posible por evitar su salida el próximo verano. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de los blancos live. Con este video os dejamos el enlace en la descripción. Vamos ahora a seguir hablando de Mbappé y vamos a ver cómo Alexander Zeferin lo cataloga como el mejor jugador del mundo. Motivadas por la reciente entrega del Balón de Oro, muchas personalidades del fútbol se aventuraron a expresar sus opiniones acerca de quién ocupa actualmente el trono en este deporte. El último en hablar sobre el tema fue Alexander Zeferin. El presidente de la UEFA calificó a Kylian Mbappé como el jugador situado actualmente en la cima durante su visita a la sede de la Federación Francesa de Fútbol. Probablemente es el mejor del mundo en la actualidad. La selección de Francia es también muy fuerte. Así lo señaló al respecto Zeferin. También señaló a otros compatriotas del futbolista del PSG como las leyendas de antaño. Lo dijo así, para mí, Michel Platini fue en su época el mejor o uno de los mejores. Más tarde Zidane también fue un gran jugador. Sobre la situación actual del deporte rey en Europa, Zeferin señaló que los clubes y los licenciatarios han sufrido mucho por la crisis pero celebró que fue uno de los más rápidos en recuperarse porque todos extrañaban el fútbol cuando los estadios estaban vacíos. Por tanto, esta es la opinión de Zeferin. Mbappé es el mejor jugador del mundo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!